De la voz me estoy llevando, me he llevado un baño de una vez más de humildad, de pisar el suelo, de darte cuenta del talento que hay en este país, de ver como algo tan importante se puede hacer también de una manera amable, me refiero al equipo de Hummeral, la gente que hace la voz, son 200 personas que van cada día y hacen programas, y donde debería haber tensión y ellos no lo hay, donde debería haber fallo no lo hay, y te das cuenta que profesionalmente estoy rodeado de los mejores y también el rato que estoy con los compañeros, bueno, precisamente los tres con los que estoy son personas que yo veo mucho fuera del programa también, o sea, no es que esto haya servido para hacernos más amigos, porque soy amigo de Malú, de Manuel y Juanes muchos, pero también los momentos que vivimos ahí un poquito eran hermanos y eso te hace disfrutar muchísimo más y aprender más de una vez que tienes en la voz. Pues del programa tengo un montón de cosas para recordar, pero quizás me quedo con el día que un chaval cantó en las audiciones a ciegas un tema mío, te espero aquí, yo reconozco que no sabía muy bien que era para matarme, pero yo no sabía realmente, yo creía que estaba prohibido cantar canciones de los coach, y porque fue el único que cantó una de un coach, entonces yo estaba, ese día era como el cuarto o quinto que grabábamos ya esto, que son 12 horas todos los días y tal, y yo estaba como, cabre, ya cansado, había escuchado a mucha gente, empiezas a quedarte todo a ti mismo, ¿no? Y de repente eso fue un guantazo bonito de acordarme el día que yo estaba escribiendo esa canción de Pumirola, que no tenía ni para pagar la luz, y que fue hace casi 24 años y medio, y escuchar, y digo, te das cuenta de lo que es la vida, tú estás aquí sentado, hay un tipo que viene con una guitarra, se puede cantar tu canción y tal, y me dio un escalofrí por el cuerpo, me ayudó muchísimo. Y es que yo creo que, se supone que allí van los tales a aprender, y salimos los cuatro mucho más aprendidos de todos ellos. El patio es una canción que tiene unos riesgos, claro, lleva poco tiempo fuera, y me da la impresión de que lleva toda la vida en la calle. Quiero decir, con la calle, que con las canciones me pasa una cosa extraña, ¿no? Que para mí la gente que escucha la canción es como el viento de un hotel, al fin y al cabo, que disfruta de la habitación, todo se ha ordenado, todo es bonito, pero yo, digamos que el hotel lo he construido, sé cómo son los pasillos, de hecho yo me criaba en un hotel, porque mi madre era telefonista, no tenía donde dejarnos, y yo me pasaba ocho horas de turno con ella allí, entonces a mí me sorprendía mucho que yo salía a la recepción, y estaba todo bonito y el hotel, y dentro era feísimo, la luz blanca, me olía mal, entonces yo, con todas las canciones que he escrito, aunque haya tenido momentos de emoción, siempre sé de dónde viene cada nota, porque yo las hago todas enteras, y sé por qué he hecho las cosas, digamos que es como que te anticipa. Sin embargo, el patio, me ha pasado por primera vez, muchísimas canciones que he escrito, que yo la canto, y soy cliente del hotel, parece que el momento que la escribí se me ha borrado de la memoria, parece que he tenido una amnesia, parece que es el momento de éxtasis total, y yo, me está emocionando muchísimo, fue una ocasión muy insigniente de cantar, y encima si estás con el mundo de la garganta, vamos a ver el otro día, yo pensé, bueno, es la primera vez, y es que un par de veces, empecé con mi tele con un amigo, con otros cantantes, artistas en mi casa, lo he intentado cantar, y no llevo ni a la vida, de hecho la presentación para un medio, vivo aquí en Madrid, una cosa súper especial, estuve llorando con la canción, me entusiasmé de dar cuenta que tengo un problema, que es un bendito problema, porque es muy emocionante, pero, ya te digo, no sé si me he explicado bien, pero es muy raro cantar y escuchar una canción a la vez, y eso solo va a pasar con el patio. Digamos, a colación, al hilo de lo del patio, que a mí en Fútbol Libertad le pasa un poquito lo mismo, es muy introspectivo, quizá he llegado a un punto que he hecho de desnudarme escribiendo un hábito bastante peligroso, porque es una descripción absoluta y explícita de lo que me gusta y lo que no me gusta, de lo que me duele y lo que no me duele, de lo que amo con locura y aunque sea malo. Sin embargo, curiosamente, siendo muy introspectivo, es el disco que más cualquier tipo, aunque se dedique, por ejemplo, a trabajar en un banco, cada una de las once canciones pueden saber de lo que estoy hablando, y aplicarse a la vez del patio es así. Yo no quiero explicar nunca de lo que va, porque es que ni yo lo sé. Yo la escribí por una cosa, se me ha metamorrolleado dentro también, y el disco va en la misma línea, son canciones que realmente la sensación de que hay un punto en la vida en que todo se vuelve absolutamente antagónico, que deja de ver grises, y todo es muy blanco y muy negro, y ese es el disco. Yo tengo una pequeña batalla con la vanidad del tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, últimamente creo que hablo demasiado con Antonio Losco porque estas conversaciones son culpa de él, pero un día le dije que estábamos hablando de esto y nos dimos cuenta que el tiempo realmente es muy relativo. O sea, fíjate, para decirte lo que vi, lo que estoy formando, pero es verdad. Me parece validoso haber marcado realmente la diferencia de un año a otro, unos cuáles de diferentes colores, incluso una semana. Por eso, con esto te quiero decir que vivo en una perdida del espacio-tiempo. Bastante... O sea, sé qué día es hoy, pero realmente no... He empezado a deformar el calendario muchísimo. En marzo, mi hermano y yo, mi hermano que trabaja conmigo, habíamos vivido en 90 días las cuatro estaciones de la misma, porque yo estaba en Brasil, en Estados Unidos, en Asia y en España en el mismo tiempo, y entre esto y toda la cantidad de información como uno de 2017 para mí... Dice, qué rápido que se ha pasado. Y digo, ha pasado rápido, pero para mí son 14 años. Entonces, le pido que siga siendo tan delirante, que siga confundiéndome, y que llegue a un punto que rompa todos los calendarios que tenga en casa, que rompa, que lo elimine de la aplicación del teléfono, y que no me importe un calado que quiera ser, porque yo creo que eso es mi verdadera felicidad, es cada vez tener más libertad.